Este poema lo escribí para mi patria Honduras. Hay una Honduras virgen, una Honduras inviolada, en la que no cree nadie. Pero en esa Honduras creo yo. Hay una Honduras laboriosa, desconocida, en la que no cree nadie. A esa Honduras admiro yo. Hay una Honduras bañada en dignidad a todas horas, en la que no cree nadie. Y en esa Honduras viviré yo. Hay una Honduras que no vende su virtud, en la que no cree nadie. Por esa Honduras suspiro yo. Hay una Honduras oculta, no de todos, hecho de ternura. De la cual no se hablan ni ocho, ni veinte columnas en los diarios. Ni se goza de prestigio universal. Hay una Honduras sudorosa, que trabaja en las fábricas, que cultiva en los campos, que estudia en las aulas. Que ríe, que sueña, que tiene la conciencia pura. Y que está creciendo sana en esta parte del mundo. Honduras es un país renaciente, en donde resplandece el sol. No es la Honduras de la que se hablan en los medios de violencia y corrupción. Honduras es un hermoso país, en donde resplandece el sol. Alegre, rebelde, que rechaza la injusticia y la maldad. Y esta, señores, es mi Honduras. Esta es mi bella patria. Y en ella confío yo. Muchas gracias.